La Fundación Segunda Etapa La Fundación Segunda Etapa capacita a chicos para insertarlos en la sociedad. Los capacita en diferentes áreas. Está a cargo de Alicia Copo y yo personalmente estoy dirigiendo la parte del taller de danza y expresión corporal, que es uno de los tantos talleres que se brindan como extracurriculares. Trabajamos una vez por semana con los chicos. La Escuela Municipal de Danzas nos brinda el espacio, lo cual es muy importante para nosotros porque esta actividad de expresión corporal requiere por ahí algunas cuestiones físicas y espaciales no convencionales a una escuela en donde hay pupitres y pizarrón. Ellos ya han incursionado en otras técnicas como el folclore, el tango, donde en su momento utilizaron maestros especializados en el área. Me doy cuenta que cuando trabajamos con ellos cuestiones no dirigidas, los resultados son mucho más amplios, ya que ellos es la forma más natural que tienen para expresarse. Lo que yo noto es muchísima libertad de expresión. Obviamente que hay reglas a cumplir, como en cualquier otra actividad. Les gusta muchísimo el estímulo musical. Son muy musicales, interpretan bien la música. Pueden bailar algo más lento, como algo también mucho más movido o más actual. Tratamos de brindarles diferencias musicales, no encastillarlos. Creo que esto es muy importante, que haya este tipo de cosas, de talleres. No es el único en la ciudad. Hay muchas organizaciones que tienen talleres. Yo como docente, lo que ellos me aportan es muchísima enseñanza, pero humana. Se manejan a nivel grupal. Siempre están atentos al que está al lado, a lo que necesita el de al lado, más allá de la actividad que están realizando. Incluso a veces eso genera cuestiones raras, porque se dispersan justamente, están pensando en el que está al lado y nos están prestando atención a lo que estamos haciendo, porque son muy, muy generosos con su par. El taller de danza es de arte contemporáneo. Hemos hecho varias funciones desde 1994. Y también la fundación se dedica a la recreación de los jóvenes. Tanto sea con los bailes de inclusión, que se hacen viernes de por medio, en el boliche Sonic, en el cual está abierto a toda la comunidad. Y también en los viajes que realizan una vez por año a distintos puntos del país. Desde la fundación creemos que es muy importante continuar con la capacitación. No es verdad que a partir de los 14 años un joven que no ha adquirido lectoescritura no pueda acceder a ella. Es muy importante alfabetizarnos, tanto sea para convencionales como para personas con una capacidad diferente y sobre todo para ellos. La rehabilitación de las funciones del conocimiento que nosotros trabajamos desde la fundación creemos que es muy importante, tanto sea para una salida laboral y que los empresarios o desde el gobierno, desde el Estado, puedan adquirir un trabajo real con un sueldo real y no de un subsidio. Y creo que esto también, más allá de que sabemos que la provincia y la municipalidad lo están implementando, es muy importante que la sociedad tome conciencia de que estos jóvenes se merecen una oportunidad en un trabajo convencional. Y lo que pedimos desde la fundación permanentemente es que se dejen a un lado los prejuicios, que los jóvenes con otras capacidades tienen los mismos sentimientos, las mismas vivencias que cualquier adolescente o joven común y pedimos una oportunidad.